Después de mucho tiempo nuevamente volvemos a hablar de un ex participante bastante destacado de exatlón como lo es Coque Guerrero, la última vez que hablamos sobre él es de que estuvo encerrado en el bote después de un problema que tuvo y pues bueno ahora nuevamente volvemos a hablar de él y es que sufre un terrible accidente que puso en peligro su vida. La leyenda de Exatlón México compartió en Instagram el fuerte accidente que sufrió en la carretera. Coque Guerrero es uno de los campeones más queridos de Exatlón México con una larga trayectoria en la competencia, el atleta actualmente se encuentra bastante activo en redes sociales, sin embargo no todo es felicidad en sus publicaciones, recientemente la leyenda compartió un momento catastrófico en su vida, un terrible accidente de auto que puso en peligro su vida. Los accidentes no son nada nuevo para los atletas dentro de Exatlón México, lamentablemente en este caso todo fue diferente ya que el campeón se vio envuelto en un peligroso momento al conducir su automóvil en carretera. Y pues bueno para los fanáticos de Coque Guerrero esta noticia fue una de las más impactantes hasta ahora por lo que el famoso aseguró que después del terrible susto se encuentra bien y no pasó a mayores. Coque Guerrero se encontraba manejando en carretera cuando se enfrentó a una curva en la que perdió el control del vehículo por lo que derrapó y se terminó estrellando. Afortunadamente la teta relató que solo fue un gran susto y que pudo mantener la calma para evitar caer por un barranco. Aquí vemos las imágenes que publicó Coque Guerrero en su cuenta de Instagram que pues sí se quedó a muy poco de caer por un barranco. Aquí vemos las tres historias que compartió el atleta pues sí estuvo bastante cerca de caer. Y pues bueno con mucho sentimiento el atleta aseguró que no ha tenido los mejores días y que este accidente lo llevó a reflexionar bastante por lo que compartió que se encuentra en un momento bastante sentimental en su vida y no sabe cuándo estará al 100 de nuevo. Sin embargo sigue empujando frente a las adversidades. Saquemos más imágenes del vehículo del barranco que pues si bien no está tan alto pues bueno hubiera sido una dura caída y más a esa velocidad pero qué bueno que no pasó a mayores y pues bueno esperemos que pronto salga de ese bache en el que se encuentra. Y pues bueno aquí preguntan acerca de qué fue de Coque Guerrero que al igual de que muchos de sus compañeros Coque Guerrero sigue enfocado en su deporte el sheer y la acrobacia. Bueno es como porrista compartiendo con sus seguidores cada una de sus nuevas hazañas dentro de redes sociales además de seguir bastante unido con Exato en México destacando lo mucho que extraña la competencia. Y con algunos tropiezos en el camino Coque Guerrero busca siempre mostrarse transparente ante sus seguidores asegurando que aunque no se encuentra. En el mejor momento emocionalmente seguirá empujando para conseguir su siguiente meta. Pues bueno aquí hablan un poco más acerca de las victorias, de los triunfos, de los trofeos, de las coronaciones que ha tenido Coque Guerrero a lo largo de su estancia o de su carrera en Exatlón que ha sido bastante ha sido tricampeón. Y pues bueno esperemos que deje de pasarle cosas malas al menos por un tiempo Coque Guerrero porque siempre que hablamos de Coque Guerrero al menos en las últimas noticias o en los últimos videos son cuestiones bastante fuertes. Así que esperemos que pase su mala racha y pues bueno recuerda que si quieres estar al pendiente de más información sobre el Exatlón no olvides dejarme tu poderoso like, comentar, compartir y suscribirte es total y absolutamente gratis. Yo soy Carlos Cohen y nos vemos la próxima.